Les digo a los diputados aquí presentes que por mi parte los trabajos no se van a detener con la campaña electoral. La campaña se debe hacer en los momentos que nos tengamos en cierre porque la prioridad, lo sabe la mayoría de los diputados, yo se lo digo, la prioridad a muchos, yo se lo digo, es si somos electos diputados, es estar aquí. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que para facilitar a los diputados sus agendas políticas y de asuntos personales, está presentando la agenda de sesiones de cada mes completa.